bienvenido en este vídeo donde vamos a hacer una mesa de madera rústica flotante así mira 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 hola me llamo charly y hoy día te voy a enseñar a hacer una mesa de madera rústica pero si van a flotar en el aire y te voy a enseñar ese truco empezaremos el vídeo para ver la teoría cómo se hace una mesa flotante y te voy a enseñar el principio el funcionamiento para que tú lo puedes hacer con una mesa moderna si te da la gana o una mesa rústica si tú prefieres lo podrás hacer a tu gusto luego te enseñaré la construcción y al final veremos cómo armar todo eso para tener este increíble objeto de decoración vamos bueno cómo se hace una mesa flotante les voy a enseñar con estos trozos de cartones van a ver que es súper simple en realidad vamos a ver primero necesitamos dos platillos que sean de la misma superficie de este modo van a poder hacer la mesa flotante a su estilo a su gusto si quieren hacer una moderna pueden hacer moderna si quieren hacer rústica como en el vídeo lo pueden hacer rústica yo voy a utilizar un plato un poco especial entonces va a ser difícil de reproducir exactamente lo que voy a hacer pero lo pueden hacer con otros tipos de madera la cosa es tener dos platos de superficie más o menos igual acá tomamos una base que son cuadrado pero podría ser dos platillos redondos ovalados o rectangular incluso triangular en una mesa normal tendríamos nuestro platillo acá y con un pie que soporta hasta el piso ok y el pie en general son cuatro patas que van a estar a las esquinas del del platillo de arriba o un pie central que se van abriendo ok en este caso vamos a utilizar un pie central pero este pie central va a tener una particularidad es que va a ser suspendido la primera opción que tenemos es hacer esos palos como ganchos ahí que van a venir como en forma de l y acá al medio en la marca que he hecho la marca azul ese va a ser el cable que va a sostener ese palo o sea en vez de tener un solo palo así los cortamos los ponemos en l y ahí se van a sostener por un cable un hilo o una cadena según el peso que le va a poner eso es muy importante este cable tiene que ser capaz de aguantar todo el peso de la mesa más lo que van a poner encima porque toda la fuerza va a aportar sobre este cable luego en las cuatro esquinas de nuestro plato vamos a poner cables estabilizadores que van a ir hasta las cuatro esquinas del plato de arriba de este modo si tenemos solamente el cable del medio obviamente eso se va a ir cayendo no pero cuando tenemos unos cables estabilizador templado a las cuatro esquinas evitamos que se cae por ejemplo un cable acá evitará que se vaya por acá porque ya está tensado un cable por acá evitará que se vaya por allá la posición de este cable que va a venir entre los dos platillos tiene que ser al medio o sea al medio de la figura acá por ejemplo tenemos un cuadrado y ha metido un punto al medio y verán que el pie no se colocan al medio del platillo porque obviamente con la forma del l lo que queremos al medio es ese punto que caiga al medio del platillo ya para que después tengamos una buena estabilidad la otra opción que tenemos que puede ser mucho más simple también es hacer unos palos así que estén inclinados en diagonal entonces el cable pasará por acá y apuntará por acá entonces se va a sostener por el medio como el otro sino con un cable en diagonal y siempre eso también corresponde al centro de nuestro platillo entonces ese puede ir al borde o puede ir desde una esquina lo importante es que nuestro platillo de arriba y de abajo se sostiene por un cable por el medio entre esos dos palos veamos los diferentes tipos de plato que podemos hacer un cuadrado como acabamos de ver a las esquinas amarraremos nuestro cuatro cable estabilizador de arriba hacia abajo y el centro estará fácil de ubicar ya entonces nuestro pie vamos a colocar acá con el gancho o de una esquina hacia el centro como hemos visto si estamos en unos platillos rectangular igual haremos nuestro 4 cable estabilizador y buscaremos el centro que estará acá para saber dónde colocar nuestro pie que será un poco al costado con su gancho o al borde directo hasta allá para una mesa redonda igual si por ejemplo utilizan si quieren hacer una mesa redonda de rústica pueden utilizar una rodaja de un tronco dos rodajas y se hace una mesa rústica flotante buscamos el medio aquí listo y luego solamente tenemos que colocar nuestro pie también se puede hacer con triangular pero ese es un poquito más complicado de encontrar la estabilidad son menos estable en el caso de la mesa que voy a hacer hoy día es una mesa una pieza bien particular entonces tiene una forma un poco así y así ya entonces yo voy a buscar las esquinas la más alejadas para formar como mi cuadrado de cable tensores y ubicaré el centro lo que igual para el pie de mesa va a ser dos maderas pegadas así dos tronquitos ubicaré lo que lo haré cuadrar con mi pieza de arriba cuatro puntitos que serán mis cables estabilizador veo mi centro sé dónde va a estar mi centro y de esta forma corresponde nuestro punto de estabilización del platillo de encima con mi pie igual acá esos cuatro puntos corresponde y mi centro así podemos tener una mesa flotante en la vida hay que ser creativo entonces acá vamos para eso trabajar con el material que tenemos a mano tenemos eso que nos va a servir de platillo ya suficiente y con este tronco me voy a hacer una base que sea un poco rústica en este caso voy a recortar ese tronco ya que tiene un ángulo lo recorto acá primero y ahora lo recortaré en lo largo a la mitad para eso va a ser un corte súper deportivo ya con este tipo de serrucho voy escogiendo el medio y vamos marcando los extremos por aquí y por allá más o menos al medio unas referencias suscríbete el botoncito rojo justo aquí abajo para hacer nuestra base voy a unir estas dos partes al medio y nos servirá de base acá para implantar la madera principal la madera principal para eso vamos a hacer un ensamble de madera voy a posicionar mis madera como quiero que estén al final acá está pasando algunos centímetros sobre el otro voy viendo con la broca un poco gruesa para ver para hacer mi ensamble después voy a perforar y vamos a implantar el eje principal acá entonces voy a hacer una marca hasta acá hasta acá y ahí más o menos a los bordes eso lo vamos a hacer luego primero vamos a cortar hacer un pequeño corte acá y aplanar con una lima una escufina de madera para hacer la pieza que va a ensamblar acá tenemos que ir bien plano para tener la misma espesora de este lado o la misma altura que de este borde acá como vemos falta retirar toda esta parte así que seguimos un poquito más una vez terminado esta parte ya lo pongo a una tabla de madera porque mi mesa está un poco irregular y necesito tener algo bien plano debajo vamos a meterlos al frente y voy a marcar la altura la vamos a hacer subir ahí volteamos y cuando está bien al tope la pieza voy marcando abajo ok ahora voy a cortar toda esta parte sobre esta altura una vez terminado nuestras muecas ya tenemos el asamblaje listo y vamos a verificar que estamos más o menos planos en el piso vamos a recortar el plato plato base que va a estar suspendido ese plato que hemos utilizado para anillos de madera para eso le hemos recortado una parte por cierto si tú no has visto el tutorial de anillos por ahí te voy a dejar en el enlace para eso vamos a utilizar un poco nuestras bases para darnos cuenta un poco del volumen del platillo encima tendría que recortar un poco acá para darle un efecto un poco más natural entonces iremos recortando algo así ya tenemos una forma un poco más natural y voy a empezar a cavar a abrir un poquito más ese hueco para que podemos tener un visual hacia esta parte del interior que me parece interesante listo dejamos expuesto esta parte esta protuberencia del árbol mire que precioso va a quedar en el fondo de la mesa algo natural pueden profitar esta etapa para darle también una lijada yo le voy a dar una pasada con lija 80 miren un poco estos efectos con la madera podrida esos color que nos están dando por eso para mí no hay madera buena o madera mala solamente tienes que saber aprovechar las cualidades y defecto de cada una para la base vamos a utilizar esta rama que me recuperé por ahí vamos a recortar esa parte de abajo hasta acá y eso nos servirá de soporte para nuestro cable de tensión principal eso vendrá a ser nuestro pie que vamos a colocar así vamos a servirnos de eso también para hacer el ensamble final para eso vamos a recortar este ancho porque voy a perforar la otra madera con esto y voy a dejar sacar un taco de ahí que tendrá este tamaño entonces para eso vamos a marcar el ancho de la broca y con un compás voy haciendo el tamaño de la madera que va a sobrar luego con mi serrucho voy a ir recortando más o menos hasta acá y de acá hasta acá y de acá hasta acá y igual ok voy recortando la altura más o menos la altura que vamos a necesitar o sea por acá pero yo le voy a agregar un poquito más para que salga del otro lado ahí haré mis cortes también aplanaré la parte de encima para que se puede colocar tranquilamente igual que el otro lado lo voy a hacer con este escofina una vez mis cortes hechos voy a utilizar la fibra con eso o pueden hacer también con un cuchillo voy a partir la fibra no empiezo a la línea justa sino al costado cuidado con sus piernas si lo pueden hacer en una mesa mejor y con un martillo voy a golpear un poquito ya está es madera verde se trabaja muy fácil ahora sí colocamos las maderas en posición y vamos a perforar vemos que esté el medio entre estos dos y más o menos al centro acá una vez que hemos terminado de ajustar para adecuar ese pico con el hueco lo vamos a ir probando tiene que entrar realmente apretado justo ven que yo he acabado un poquito alrededor para que pueda entrar y ahí estamos bien y vamos a proceder al pegamento utilizaremos cola blanca o pegamento sintético es lo mismo repartimos en toda esta zona y procedemos a poner nuestra madera listo para terminar lo fijamos bien con una prensa antes de dejar secar podemos verificar que todo esté bien plano ok ok ya está seco recortamos ese trozo al ras ubicamos la base encima del platillo para hacer los cuatro huecos a ver que se cuadre justito voy a utilizar mis palitos para colocarlo más o menos encima y poder ver en qué altura voy a posicionar eso más que todo el acercamiento acá quiero dejarle un espacio y vamos a ver un poco la altura también yo creo que la altura está bien porque va a entrar ahí y lo haré por acá entonces puedo marcar mi huequito la altura del huequito más o menos por ahí antes de perforar calcule bien su profundidad porque no queremos atravesar toda la madera con nuestro codo vamos a hacer igual que para la pieza que entra en la base así y tratamos de hacer que esta parte plana vaya a emparejar con esa superficie y lo prensamos en esta posición de acuerdo una vez pegado la parte de abajo del plato vamos a tratar de ubicar el centro bueno el centro la mitad entre esos dos ejes sería más o menos acá lo vamos a acercar un poquito más acá y entonces esa madera lo voy a recortar por ahí y esta de acá por acá vamos a llenar el platillo con resina epóxica no voy a explicar mucho de la resina hipóxica ya hice un tutorial sobre la resina hipóxica así que si no lo han visto por favor vayan a verlo voy a dejar el enlace por ahí o en la descripción ya se secó nuestra resina hipóxica y es un verdadero desastre miren amigos bueno les explico qué ha pasado acá como pueden ver está llenecito de burbujas eso está debido a que esa madera es muy porosa es una madera casi podrida en algunas partes y burburea el aire que sale durante el secado y eso ya me malogró todito pero vamos a recuperarlo una buena lijada por esa parte se quedó muy bien está impecable así que vamos a empezar a lijar una vez lijado pasaré otras lijas y yendo aumentando el grano para ser más y más fino y tener una superficie más lisa ahora vamos a pasar una capa de barniz ahora nos toca armar el plato en suspensión encima de nuestra base para hacer eso vamos a seguir los pasos siguientes primero vamos a armar los cables estabilizador en la base abajo ok entonces simplemente los vamos a amarrar y en la parte de arriba lo armaremos con un regulador un pequeño regulador para que podamos tensar y poner nuestro plato derecho entonces por la parte de abajo para no hacer algo feo que sea entrando en el hueco saliendo y armando un nudo yo prefiero que salga así directo y se ve que no hay ningún nudo entonces para hacer eso que he hecho lo he hecho con un perno como pueden ver armaremos nuestro cable a un perno y vamos a pasarlo por debajo entramos el perno un poco la fuerza listo ahí no se mueve y arriba estamos fuerte entonces para eso ya tomen su cable de una medida más o menos suficiente vamos a hacer una bucle y lo pasamos adentro como cuatro veces listo es un nudo un poco más apretado que un nudo normal voy a armarlo a la base de mi perno de mi perno luego voy a dar la vuelta del perno hasta arriba y regresando de nuevo hacia abajo y una vez acá doblo para hacer un bucle doblo el bucle encima del perno pasando ese cable adentro y ajalo ok aquí tenemos nuestro plato plato base y acá vemos con una sola capa de barniz suficiente porque también es rústico no quiero que sea demasiado fino adentro no hemos tenido tanto el efecto querido pero si está muy bien me gusta si debería hacerlo de nuevo para evitar esas burbujas que salieron de la madera lo ideal es pasar una primera capa en el fondo con un pincel primera capa de la resina epóxica para sellar la madera y luego rellenar el todo muy bien entonces ahora vamos a armar la base pasar el cable acá entonces ahí sí lo voy a armar con un simple bucle y no con perno porque no quisiera ver parte metálica de acá entonces un simple nudo que vamos a rehacer dos o tres veces para que no se vaya a soltar muy bien esta parte tiene que ser sólida porque es ahí donde se va a llevar todo el peso hay que tensarlo bien cortemos el excedente lo que se puede jugar en la parte de abajo como estamos haciendo algo que es rústico o sea no todo es al milímetro centímetro cercano si lo hacen con una mesa moderna mucho más fácil de calcular exactamente pero acá nunca va a ser bien cuadrado entonces si lo pasa directamente y que después no tiene en posición pueden jugar en hacer pasar ese cable o por adelante así lo va a hacer venir un poco más atrás o por atrás así lo va a hacer venir un poco más por acá o hace pasar su cable por adelante así lo manda un poco por atrás y vuelvo a cortar el excedente ahora voy a tener a mano mis cuatro palitos palitos para bloquear el cable y poder regular mi altura les explico cómo va eso lo pongo en posición agarro el cable de atrás cualquier de los cuatro cables lo voy pasando en mi hueco sale hacia arriba lo jalo y voy tapando el hueco con mi palito sin apretar mucho lo voy tensando el cable de atrás lo tenso y trato de nivelar mi plato de arriba a nivel como lo quiero al final y aprieto un poquito mi palito ya para que no se vaya a soltar el cable tengo uno ahora en diagonal voy a tomar el otro el de adelante lo voy pasando en mi hueco lo tenso voy a poner el palito lo voy tensando que sea altura listo atrás ya está empezando a funcionar solito ya listo lo tenso atrás lo aprieto y mi último cable y luego vamos regulando ok vamos nivelando jalando el que falta jalar hasta que encontramos una buena estabilización ya está bien funciona muy bien vamos a recortar los excedentes de cable yo siempre les recomiendo dejar un poco de cable para que al menos con un alicate lo pueda jalar y hacer la tensión si se va aflojando un poco los cables listo ya está nuestra mesa flotante miren un poco que chulada la verdad es muy divertido esa mesita me encanta la verdad así que tienen que probar eso miren acá también recorte los reguladores para que no sobresalera dejado un poquito el cable para poder siempre tensar si lo necesito y ahí estamos con la obra final realmente me encantó ese trabajo espero que a ustedes también no olviden suscribirse al canal nos vemos en el próximo video chao chao chao